Hola, mi nombre es Natalia Figueroa, tengo 21 años, soy comunicóloga con especialización en mercadotecnia. Actualmente cuento con experiencia para prospectar citas, creo que tengo la habilidad de poder persuadir, de llegar a persuadir con un directivo para llegar a tal manera a poder cerrar una venta. Tengo experiencia también en lo que es atención al cliente con una empresa americana como lo es en Spring y cuento actualmente con un nivel de 70% inglés, me encantaría poder concretar alguna entrevista con ustedes para poder así explicar un poco más cerca de la experiencia laboral y de lo que yo puedo ofrecerles a ustedes como empresa. Muchas gracias por ver este video y espero pronto conocernos.